Saludos, bienvenidos a la opción 3.0 ¡Doña, ayúdame! ¡No te me choca, doña! Esta gente andan como los locos, eh Y mire, estamos para la opción ¡Ey, el cromo está funcionando! Parecía al productor de la opción 3.0 ¡Miren, hermano! ¿Cómo se llama usted? Rodolfo Serengeti Rodolfo Serengeti, ¿de los Serengeti de dónde? De Bayamón Bayamón Parece un apellido italiano, pero están en Bayamón Yo no sé de dónde es el apellido, porque mi mamá me parió y ya y punto Ya como esto, que ya eso se perdió, esa línea de que los padres se casaban con alguien de raza Vamos a decir así, para refinar, ya no, ya, entonces resuelven un padre ¿Y a qué usted se dedica, señor Serengeti? Yo vendo café ¿Y en qué lugares normalmente usted se coloca a vender café? Yo me tiro generalmente donde hay tumulto de gente, principalmente en los party o en los videos de los de en bolsero ¿Y en los videos de los de en bolsero se vende mucho café? Ni uno se vende Es que ellos no consumen café Ellos no consumen café Ellos no consumen café ¡Guau! Eso debió haber hecho Tati Junior y no lo hizo Hay mucha gente aquí que lo ha hecho Ahí está Bayna Mati ¿Cómo es este muchacho? El menor Déjelo así Caballero, diga qué opina usted de que Rochi se fue para Europa y dejó a Honguito Ah, sí, yo y eso, pero, eh, y veo que este muchacho, eh, Honguito ese, tal vez que es guapo y vaina, pero, Honguito, te voy a dar un consejo No te pongas guapo, porque si Rochi se quiso ir solo, alguna razón tendrá él Porque si él quiso viajar solo, ¿verdad? Si Rochi quiso viajar solo, entonces ya, tú no tienes que ir No, pero, debo informarle que Rochi no se fue solo Ah, bueno, yo me imagino que se fue con la mujer de él, porque muchas veces cuando uno es casado y tiene una gira así, tan extensa, se lleva a la mujer y ya, pues, no te va a ligar con la mujer Según tengo entendido, se fue la mujer y 12 personas más que pertenecen a la alcaldía de Rochi Ah, pues, él no fue solo que se fue y se llevó un grupo de tigres Si, a Rochi le dicen Rochi y sus 12 discípulos Y el único que dejaron fue un honguito El único que dejaron fue un honguito No tengo fuerza yo, porque, para darte el consejo, yo lo único que te puedo decir es que te mates, mijo Además, además hay muchos caiguaques que necesitan lavadores, ¿para qué tú quieras andar atrás de Rochi y agarrándole un vaso? Déjame, ¡ay, coño, café! Café, 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 adiós, adiós, adiós ¿Cómo está? Bueno, continuamos Ah, qué, hola, joven, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama usted? Cindy Lauper ¡Cindy Lauper! ¡Wow! Usted es la que canta en la Isla Bonita Sí, es que coge mucho sol y entonces Ah, no, ese es Madonna que canta en la Isla Bonita Ah, sí, ah, yo pensé que era yo Like a, like a bird Ah, esa viva, ¡ay, me acuerdo! Sí, es que me pude para acá, para República Dominicana Y tú sabes, me la estoy buscando en la playa Muy bien Cindy, ¿a qué usted se dedica? Bueno, yo soy catradora y vacunadora de perros En el Instituto Nacional Sí, pero dejé de catrar porque ya como en la noche, como que me estaban dando pesadillas los perros Debe vacunar a Chanel también ¿A Chanel? ¡Ay, sí! Ah, por eso fue que me hicieron una cita de que un tal le guisamos a él ¡Ay, sí, sí! Ah, bueno, ese está rabioso también Sí, 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 lo voy a vacunar Mire, ¿qué opina usted de que Rochi se fue para Europa y dejó honguito? Bueno, yo opino que hay que eliminarlo ¡No! ¿Eliminar a honguito? Sí, claro, porque es que el honguito así chiquitico, comienza como así como en el dedo chiquito así Cuando usted pone muchos zapatos, comienza ese honguito así y entonces se va expandiendo Tú tenés que untarte antimicótico porque si no, te van a mochar el pie Entonces hay que eliminarlo No, pero no me refiero a ese honguito Pero ese chiquito, honguito, chiquito, que hace daño, que fuñe mucho O honguito es un cantante, un blanquito que le hace la doble voz a Rochi Ay, no, yo no sé quién es eso ¿Tú no lo conoces? No, no, no Bueno, está bien, vaya a buscar su antimicótico Bien, no sé, no hay problema Esta vida está complicada Caballero, saludos Queremos preguntar, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo El Flaco, pero me llaman Chupamela No lo voy a repetir No voy a repetir, Flaco, su, 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 su baile Entonces, es que usted se dedica Mira, yo, su Es que es muy difícil lo que yo hago Ya, ya, ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué opinas de que honguito se quedó y Rochi se fue por Europa? Ah, eso está bien, que ya no lo llevaran Porque dime tú, el trabajo de honguito es pasar el vaso Y a sacar el capa a Rochi Allá no se permite eso Ah, que allá no permite que los artistas suban con un vasofón a la tarima No, y no en todos los estados El canabio es legal Está mandando fuego caliente Bueno, sigan a Manola en sus cosas, en su baile de YouTube Este hombre manda muchísimo fuego Bueno, aquí hay problema Saludos, caballero Saludos, saludos Su nombre, por favor Mi nombre es Oxiso Forever Oye, bonito nombre Oxiso Forever Yes, así mismo es ¿Y a qué usted se dedica? Oxiso Forever Es muerto para siempre Eso es lo que quiere decir esa vaina Muerto para siempre Muerto para siempre, dígame, ¿a qué usted se dedica? Bueno, a pesar de mi enfermedad, de mi padecimiento Yo soy una persona que vendo bolas ¿Y cuál es su enfermedad? Ah, yo sufro de mimes ¿Qué es el mimes? Es un mosquitico, un mosquitón bien pequeño Que se le cae atrás a usted como si fuera lo pica pica cuando ve a un funcionario Pero eso Ok, pero eso no es una enfermedad Pero está bien Entonces, usted lo que vende es bolas Sí, yo vendo bolas Soy bolero Ah Qué bueno, bolero Bolas de todo tipo usted vende Sí, de diferentes colores Sí, yo estoy viendo Cuando pueda me da dos bolas que sean de carne, por favor Ah, ok, ok, ok Está bien Mire, señor Entonces, ¿qué usted opina sobre que el señor Honguito se quedó y Rochi se fue para Europa? Bueno, mira O sea, eso no fue culpa de Rochi No Eso fue culpa de la UE ¿Qué? ¿Qué es la UE? La Unión Europea Oh Sí, lo que pasó fue que cuando él fue por primera vez allá Hizo un desastre en Europa Pasó por Italia y chocó el Coliseo Pasó por Francia y chocó el pensador El pensador estaba así Cuando vio a Honguito, hizo así La Torre Pisa Agarró y le enderezo Ahí hay otro problema Ahora hay que enderezar la jodía Torre Pisa Hay que doblarla ahora No, porque si ya estaba a doblar Si el enderezo El enderezo Ahora hay que doblarla Se me cuida mucho, señor Oxiso Forever Gracias por su intervención Aquí tenemos otro caballero Dígame usted, ¿cómo se llama? Bálsamo Inca Oye, bonito nombre Bálsamo Inca Muy bien Eso lo venden en el conde Sí, por ahí Y a qué usted se dedica Yo trabajo en meteorología como orador Como orador ¿Usted podría explicarme? Sí, eso es cuando meteorología sabe que viene un ciclón fuerte Me mandan para ese lugar Yo me encorralé a Dios que no entre Para que salga Para que se desvije Para que se desvije Muy buena opción ¿Y qué opinas sobre Honguito De que se quedó aquí Roche y se fue para Europa? Pues yo escuché ese caso De que iban para Europa Y fíjate que yo escuché Que desde que se amó Esa gira para Europa Estaba incluido Honguito Ah, él estaba incluido Pero lo mandaron al consulado A buscar la visa Y chocó con el consul Pero como chocó con el consul Es natural ¡Hola! Es mi favorita ¡Eh! 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 Es mi favorita Saludos a Eva Roja, Cario Brito, Denis Peña, Jochi Jochi, Karina También a Jessica Barvin A todas las mujeres de allá María Tabarra A todas las mujeres de allá de la opción ¡Ah! De hecho, le comunico a ella al estudio Que esta es mi última entrevistada Para que estén preparados Sí, claro que sí ¡Claro que sí! Mira, Fidel Mira, Fidel Entonces Que yo siempre estoy preparado ¡Mierda Lisa! De verdad Es un honor tenerla aquí A mí me encanta usted La única persona Que yo sé su nombre Mierda Lisa Rodríguez Mierda Lisa Rodríguez Claro que sí A ver, si usted me ha dicho Santana, García No, pero es Rodríguez Es Rodríguez Soy hermana de José Ma ¡Ay, qué lindo! Mierda Lisa y también sé su ocupación usted da like y un follow claro que sí, yo soy fanática de todas las celebridades de la República Dominicana soy también la encargada, la cabeza del team de la MVP ¿Quién es la...? Alexandra yo soy la representante de las chicas de aquí Karina Pérez me dijo que está buscando a alguien que le maneje la cuenta Karina, escríbeme no te voy a cobrar nada y ayúdela porque a ella le manda muchos juegos, no puede pasar ¿Es verdad? Sí Yo me imagino como ella Ella se pone anunciado y goró con su ropa así Me he visto, me he visto Muy creativa, muy creativa Para que usted la ayude y le aconseje Claro que sí, ya tú sabes Karina Mire, ahí va la doña otra vez ¡Doña! Espera que está dando la vuelta a la... ¡Esta de lado! ¡Doña! ¿Usted está dando la vuelta a la manzana? Sí Está haciendo ejercicio Sí, pero ese video está bien editado porque mira, no se dio cuenta el salto Y la doña gorrió Ahorita va a pasar una que tiene como una blusa de color petovimol Tú vas a ver Ella me va a pasar cerca En un rato, está atenta que eso viene por ahí ¿Y cuál es la pregunta en el día de hoy? Ah sí, se me olvidó la pregunta Mire, la pregunta que quería expresarle ¿Qué usted opina de que Honguito se quedó y Rochi se fue para Europa? Qué bueno, desgraciado, maldito Honguito del Diablo Óyeme, tú eres el que tiene azarado la alcaldía ¿Cómo, cómo una persona con esa cadaña, con este, con este maldito estirpe que se cree artista? Óyeme, Honguito, qué bueno que te dejaron, que te llevaron el porte vaso ¿Cómo una gente? Oye, pues lo grande del caso fue que después que Rochi se fue y lo dejó Él sacó una canción Corito, suba, paola, maldito, abusador Tú lo que estás dañando el género Hasta que tú no mates como dice Johnny Estrella Hasta que tú no mates una gente, no te van a hacer caso Mírala ahí la doña que le dije, la de naranja Mírala ahí Yo le dije que yo iba a pasar, mírala ahí Ok, entonces, ya sabemos que usted le mandó fuego a Honguito Ahora quítese la mascarilla y diga la cosa buena Ya sabemos que eso es lo que va a ser Bueno Maldito Honguito del Diablo, no me importa Es que es a ti una realidad Es un mazara vivo, desgraciado Óyeme, qué bueno que te dejaron Ojalá no te lleven ni siquiera para ti Porque tú eres una sal Eres una sal Pero mierda, Lisa, usted se quito la mascarilla y no Es que Honguito es un desgraciado, eso es lo que se merece, César Diablo, Honguito no merece ayuda Vamos entonces al estudio donde está la hermosa Denise Peña Ah, eh, ya, terminamos con Demi Ok, Hochi Hochi fue al baño Tiene el problema de... Y aquí Eh, me saludan a Hochi cuando regrese del baño Y vamos al estudio con la hermosa Denise Peña Yo soy Kevin Pink en la cámara Si no miro, me lo machucan No! No, no, no Patrón